Volverás a sentir esa paz que había aquí Lo que habías perdido en ti Volverás a sentir esa paz que había aquí Volverás a sentir X y M y P O Hoy mire por la ventana y pensé en ti ¿Cómo estás? ¿Qué es de ti? Pierdo la cuenta y nada que te veo Queda esperanza de aquí hasta el invierno Y vi salir el sol, respirando mejor Algo tan simple pero estremezco Como te extraño yo, pero hoy estoy mejor Espero el día en que podamos vernos Sembramos plantas y ahora ya están creciendo Momento a momento Magia divina que se vuelve alimento Bueno a fuego lento Me tomo un té y aunque sería mejor contigo Siempre a la distancia sigo sintiendo tu abrigo Tengo una libreta que me sirve de testigo Y hoy quiero decirle que me siento en paz conmigo Volverás a sentir esa paz que había aquí Lo que habías perdido en ti Volverás a sentir esa paz que había aquí Volverás a sentir Todo lo que buscaba afuera lo encontré aquí adentro Más tarde que temprano pero al fin estoy contento Quiero mostrarte esta versión de mí Plena y llena Pienso en volver a verte en la mañana, en la tarde, en la cena Capullo en mi cuarto, cambio, morfosis de cuarentena Saldré volando cuando acabe esta condena Eliminé lo malo, los falsos amigos ahora son desconocidos Aquí solo hay energía buena Ahora solo me pregunto ¿Hasta cuándo los volveré a ver? Es que los extraño tanto Y veo pasando los segundos mientras tanto Miro por mi ventana pensando que habría pasado Ahora solo me pregunto ¿Hasta cuándo los volveré a ver? Es que los extraño tanto Y veo pasando los segundos mientras tanto Miro por mi ventana pensando que habría pasado Ah Ah Volverás a sentir esa paz que había aquí Lo que habías perdido en ti Volverás a sentir esa paz que había aquí Volverás a sentir Estoy en paz, estoy mejor En paz Estoy en paz, estoy mejor En paz Estoy en paz, estoy mejor En paz Estoy en paz Estoy en paz